¿Qué es lo que te gusta de los peces? Llega con ellos y el triadero, todo, ahí le enseñan a uno todo Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia Gracias a la gran ola de conectividad Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos